Son las 8 y 19 de la mañana y retomamos nuestro enlace aquí en UCSG Noticias con el general de división en servicio pasivo Jaime Castillo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano. General Castillo, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Lizovsky le saluda desde la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, un muy buen día a nuestra audiencia y considero que es un privilegio estar en el ámbito académico, mucho más en una institución y a quienes representan valores y particularmente a nuestro futuro que es la juventud. Y es precisamente sobre aquello general, considerando su amplia trayectoria en el servicio militar, cuanto en la investigación y en la docencia, en el ámbito académico, que tenemos que analizar precisamente la situación de seguridad o más bien de inseguridad que se vive en el país. Concretamente, con respecto a la amenaza que presentan las bandas narcodelictivas transnacionales en el país que continúan haciendo de las suyas, en los establecimientos penitenciarios, lo cual ha motivado un estado de excepción que se vive el día de hoy y también, en algunas zonas del país, diversa clase de atentados que no habían sido vistos en tiempos recientes. ¿Cuál es su criterio al respecto, general? Es un enfoque muy interesante y se maxifica un problema cuando se lo ve y cuando se lo siente. En este caso vemos la acción de un grupo que actúa por su interés, en este caso asociado al narcotráfico. A veces el narcotráfico se lo ha visto solo de lado y nos preocupamos cuando afecta o como ha llegado a extremos, como en este caso. Yo quiero retomar unas palabras muy importantes que hemos... que lideró un proceso de negociación. Mencionó y la importancia de no solo trabajar en equipo, sino formar un equipo de trabajo. Y el Estado en su conjunto debe hacer ese equipo de trabajo para buscar soluciones. Y voy a referirme al narcotráfico. Siempre hablamos del narcotráfico y ahora se habla de datos, del problema que hay de los países vecinos, de producción, de consumo, de tráfico. Pero principalmente hay que tomar en cuenta lo que se representa y cómo es visto por la misma gente que estudia el narcotráfico. Si vemos en Naciones Unidas el narcotráfico y cuando ven las amenazas que ellos perciben, los especialistas a nivel global e incluso regional asociados al narcotráfico están, antes que el narcotráfico mencionan, lucha contra la corrupción y delitos comunes, el combate a la delincuencia organizada, el fortalecimiento y la prevención del delito de justicia penal, y ahí recién llega el problema de drogas. Es decir, que la droga es un delito que se asocia a actividades delictivas que generan, obviamente, ese mal, que afecta principalmente a aspectos de corrupción social. Corrupción no solo como nosotros conocemos, sino que la corrupción no ha sido estudiada en su conjunto. Y las partes interesadas de tratar este tema solo ha sido el gobierno en su conjunto. El 69% de los problemas de estudio permanente ha sido únicamente el gobierno al que se preocupa. Los organismos de la sociedad civil, el 10%, y organismos multilaterales, el 7%, y el sector privado, un 3%. La academia prácticamente no participa. Y esto es una deficiencia nuestra porque es un tema de interés, un tema que tiene que ser estudiado para poder entender. Si nosotros vemos, y para poder continuar, si me permite, a nivel regional hay un organismo que hace seguimiento a través de la OEA. Y ha establecido que se designen a autoridades nacionales a nivel superior para que haya ese seguimiento y esa importancia relacionada a la ecografía. Que se diseñen políticas y estrategias específicas. Y que la sociedad en su conjunto con todos los actores participe. Y esto, lastimosamente, se evidencia que no existe, no sé, no se ha dado ese ímpeto. Pero en la actualidad hay que reconocer que están retomando a través del contacto internacional. Porque una de las fuerzas no es solo la que disponemos, sino el nexo internacional que apoya para combatir este tipo de franquitos. Ahora, precisamente sobre ese ámbito general, el ámbito del multilateralismo y de la formulación de políticas a nivel regional, donde se ve la amenaza que están representando estas organizaciones delictivas, cuya finalidad evidentemente viene orientada hacia el narcotráfico. Tenemos que considerar que los organismos supranacionales como la OEA, si bien existen estas iniciativas, quizás, si no existe la voluntad política en las diversas naciones que componen la región sudamericana, vemos que muchas veces la afiliación a esta clase de organismos supranacionales viene cuestionada, ya sea por el sistema de gobierno que impera en los distintos países de la región y en donde se ubican dentro del espectro político. ¿Considera usted que esto sería una limitación para la formulación de verdaderas políticas a nivel regional? ¿Existen estados que definitivamente no están interesados en combatir esta amenaza? Ante esa visión, obviamente que las políticas generan, cuando es una política que orienta al bien público, en teoría no habría discusión, pero como la política también obedece a intereses, obviamente naturales, o diferentes decisiones políticas para ejercer un gobierno, siempre hay contradicciones y conflictos. Por eso lo que se da un salto a la política que está básicamente instituida en las constituciones de los estados, que en teoría para su concepto es similar, todos buscamos el bien común. El éxito para dar un salto a esa discusión de opiniones es generar y desarrollar estrategias. Voy a poner un simple ejemplo. Si estuviéramos peleando por la política de salud por motivo de la amenaza del COVID, todavía seguiríamos discutiendo, pero cuando se desarrolla una estrategia que de paso está formulada en base a conceptos de investigación y de resultados, se cambia y se da un salto. Esa es una de las deficiencias latinoamericanas en lo particular, que existen políticas y se queda en la política, pero en la estrategia, que es el resultado de la acción, la discusión es menor porque ahí llega el conocimiento, imprime el conocimiento, llega el resultado, llega estadísticas, llega el aporte, porque ahí no se dan criterios ni opiniones, se dan resultados de investigaciones y se dan opiniones para buscar y mejorar una estrategia. Ese es el salto cualitativo que se tiene que dar a nivel, repito, de la acción, generar las estrategias y no como una formulación, como un desarrollo posterior, sino como un objetivo, igual que lo ha hecho. En este año, coincidencialmente, por hablar con la generalidad, a finales del 21 la estrategia de España ha actualizado. En este año, mes anterior, estrategia de seguridad, estrategia de defensa de Estados Unidos ha actualizado. Y para todos los ámbitos, y eso hay que tomar en cuenta. Ese es el salto cuando se lo da, nos olvidamos de esa crisis o conflictos internacionales, porque se dan resultados. Y cuando la sociedad conoce, impulsa, cuando la academia conoce, impulsa. Nosotros críticos, yo tengo resultados, tengo estudios. Esto que ustedes dicen, señores, la afectación que se da de la narcotráfico es diferente. Tengo estadística de la problemática y todo lo que involucra en la narcotráfico, no solo la acción y la detención. Así que ese es el salto que hay que esperar, que la academia y la sociedad en conjunto, para lo cual uno apoya, se pueda dar. Ahora, específicamente en cuanto a las acciones que se encuentra ejecutando el gobierno a nivel local, vemos, por ejemplo, un sinnúmero de estados de excepción, entre estos, pues, el que se encuentra vigente en estos momentos, y no ha desperdiciado la oportunidad tampoco, digamos, el presidente de El Salvador, quien dijo que estos estados de excepción no pueden ser una solución mágica para los problemas estructurales de los estados, como sucede en el Ecuador. Y usted nos lo mencionaba cuando hablábamos de la corrupción, que es puesta en la escala en una forma superior a lo que es realmente la amenaza del narcotráfico. Con respecto a esa situación, y siendo que las entidades de seguridad ciudadana tienen únicamente el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, que actúa de manera excepcional cuando se decretan esta clase de estados, ¿debería mutar ese rol para tener una mayor integración y coordinación entre instituciones? Es importante e interesante, y una pregunta bastante repetitiva en la región. No estamos acostumbrados a que todas las entidades del Estado puedan trabajar bajo criterios o situaciones de crisis o amenazas a un Estado. Nuestro concepto de seguridad y de desarrollo que no ha cambiado conceptualmente, tiene que evolucionar porque las amenazas también han mudado. No se puede acordar de alguna manera y decir, solo es situación, innovación. Hay que hacer acción y disuasión, pero en todos los ámbitos, cada cual de acuerdo a sus propiedades. Y es importante conocer esto porque no se identifica esta realidad. Cuando se emplea en estado de excepción, primero no está preparada la excepción porque se necesita información para que no sea una excepción, sino una realidad ya preparada a donde se tiene que actuar. Somos reaccionarios porque la inteligencia está un poco conocimiento secreto o escondido cuando la información es pública. La inteligencia en que se está desarrollando, más del 90% es totalmente pública. Lo importante es el análisis de esa información para que la seguridad conozca lo que puede pasar e incluso que hay una presión política a sus actores, sus dirigentes, tanto a nivel local, regional, nacional, para efectos de que se presione esa realidad existente. Eso es una de las deficiencias que nosotros hemos tenido. Nosotros tomamos el estado de excepción. ¿El estado de excepción para qué? Si yo no estoy preparado, si no tengo los medios y no hay la coordinación. Yo quisiera saber cuántos ejercicios se han hecho previos para una excepción. ¿Qué planificación o qué doctrina ha sido aplicada o cuestionada para ver ese resultado? Así que es un trabajo en construcción que esperemos que se siga mejorando. Ahora, entre los aspectos más relevantes de todos estos diversos estados de excepción que se han venido declarando en el país, se encuentra específicamente la situación del sistema penitenciario, también conocido como el sistema de rehabilitación social. No obstante que esa función no se está cumpliendo, evidentemente, en estos momentos. ¿Qué errores se está cometiendo a nivel de la administración del sistema penitenciario? El apoyo internacional es fundamental y hay que estudiar. En la OEA, solo para hablar a nivel regional, es decir que estamos, nos podemos amparar. Y sirve de ejemplo, sirve de base. A la poste de cualquier ámbito político, toman como base. Y ellos tienen principios y buenas prácticas sobre protección a personal privada de la libertad. Y existen las prácticas. Incluso si vemos lo que se ha ejecutado, se hablaba algo de Centroamérica y en nuestro país, se llega a aplicar esos principios. La pregunta es por qué no se supo, por qué no se hizo y por qué no se anticiparon. Y esa es una realidad. Indica todo hasta protección, amenazas, empleo de fuerza, el control que se tiene que hacer. Pero cuando no se hace, no se da realmente el espacio que tiene, justamente porque a veces es preferible que el problema no se lo visibilice. Por eso hay que reconocer y hay que dar mérito a los que están haciendo ahora. Puede ser por presión o por juventura, de que se tiene que hacer, aunque sea por presión. Ahí es lo importante que hay ahí conocimiento. Hay que reconocer que se ha establecido ya una política pública de administración social que se hacía para el 22 al 25 durante un periodo. Y esas políticas, ojalá lleguen a ser estrategias de acción, tienen que ser cuestionadas, apoyadas o modificadas. Y es un proceso. Pero si no ha habido antes esto y no se ha socializado, obviamente habrá las novedades. Si vemos el principal problema en las cárceles, el 98, perdón, el 28.1% es asociado al narcotráfico. Los datos son delitos comunes, etc. Si sabemos que el principal conglomerado de delitos y quienes están pagando las penas, si cabe el término, son de ese calibre o de ese género, obviamente que la orientación ha sido muy segmentada. La confratería caracelaria en el ámbito de ayuda a otros sectores de buena voluntad ayudan. Pero no hay un concepto, ni siquiera se han aprovechado lo que existe de apoyo internacional por la falta de apertura. Hay una serie de proyectos, de apoyos, de financiamiento, de capacitación, que cuando no se abren las puertas y se esconde, surgen problemas como los que se ven ahora. Donde en realidad hasta la justicia, que es uno de los poderes, se ve limitado cuando obviamente solo quiere utilizar el poder de la fuerza. Y la sociedad en su conjunto, al no conocer, solo genera opiniones, pero no investigaciones para llegar a acciones que deben hacer nada. Ahora, cuando se suscitan situaciones a nivel de los centros penitenciarios, como la fuga que existió de cinco reos, de los cuales dos ya han sido recapturados y lo cual se reportó también en este noticiero, vemos que el Estado está perdiendo el control definitivamente de esta clase de espacios. Es verdad, como usted nos lo menciona, los organismos supranacionales tienen un conjunto de buenas prácticas orientadas naturalmente hacia los principios universales orientados a los derechos humanos. Sin embargo, esto ha sido cuestionado a nivel del Ecuador como parte del marco del garantismo que se prevé en la Constitución de la República. La doctrina nos enseña que el Estado tiene el monopolio de la administración del poder punitivo del Estado, es decir, el monopolio de la aplicación de la fuerza. De ahí nacen nociones tales como el uso progresivo de la fuerza, el uso proporcional de la fuerza. ¿Cómo puede existir una debida proporcionalidad en el mantenimiento y garantismo de los derechos de los ciudadanos versus la aplicación de la fuerza en los casos en que esta resulta necesaria? En teoría, este concepto se lo maneja y se lo estudia. Pero otra cosa es la práctica. Por eso sí es importante que hacen ejercicios, se practique, se ejecute, se haga visitas y se aprenda los problemas que han habido en nuestros países vecinos. Este problema de reacción de grupos asociados a la agrocracia se han dado en los países vecinos. Era muy probable que se lea aquí. Entonces, sabiendo que es un hecho, un acto que se va a dar, no podemos cerrarnos a aprender de eso, a tener el asesoramiento y tal vez a mejorar. Nadie dice que no se pueda mejorar. En ese aspecto yo sí hago un comentario muy particular a la academia. Normalmente cuando nosotros consultamos y preguntamos a expertos, un experto debe tener habilidad y conocimiento. Normalmente el experto llega a tener habilidad política, inclusive comunicacional o de relaciones que le permiten comunicarse, pero habilidad de experiencia o habilidad de escrito que le permitan decir esto o tengo o de estudio. Y obviamente el conocimiento, lo mismo, tengo el conocimiento porque soy o pertenezco a una actividad. No, ¿qué conocimiento tiene usted en particular? ¿Qué estudios realiza? Entonces, esta deficiencia nuestra de a todos, considerar a despertar a todos para decidir o apoyar, ustedes como academia tienen que ser más exigentes. Una cosa es tener un trabajo, una publicación indexada, que se ha hablado por padres, incluso a nivel internacional, a un comentario que puede ser bienvenido a todo apoyo, todo lo que tiene de opinión. Entonces, la deficiencia para el cambio es el conocimiento. Pero la cualidad no política, como se conoce, obviamente sin conocimiento no va a haber resultado ni tampoco enlace hacia intereses superiores. Y es el concepto que tiene en la actualidad la juventud y particularmente el rol de la academia para participar en este tipo de actividades. Y como usted menciona, que no se quede solo una buena opinión, que puede ser positiva o no lo que diga, pero si no hay el conocimiento de base, no los resultados que se lleguen, la planificación que se quiera hacer, no va a tener los alcances ni la continuidad. Y más bien, que se quiera sujeto a criterios y críticas, normalmente de gente de opinión, orientada a la política y no a la estrada. Así es. General de División en Servicio Pasivo, Jaime Castillo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano, gracias por haber estado con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Es un privilegio compartir, pues yo repito, en este medio de comunicación que se identifica con la juventud y con valores, que es lo que se requiere y es la base justamente para la transformación de los cambios que requiere nuestra sociedad. Muchas gracias.